Residentes en el Distrito Municipal Cristo Rey de Guaraguao, en el municipio de Villarriba, denunciaron que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron dos jóvenes sin motivos y sin ocuparle nada, los cuales un momento después aparecieron con un expediente de que se les ocupó dos libras de marihuana. Se trata de Richard Polanco y Joel Polanco, quienes fueron presentados ante la justicia por la supuesta droga que se les ocupó, acción que ha sido catalogada como un atropello por parte de los agentes, asegurando a los moradores del lugar que no es la primera vez que los uniformados actúan de esta manera. Agarraron llegando aquí a la casa, los revisaron, no le encontraron nada, entonces hoy cuando vamos a destacamento, lo que encontramos allá es que le ocuparon dos libras de marihuana, donde hay un video donde no se le ocupa nada, entonces yo quiero que se investigue a ver qué pasó ahí, a ver qué trabajo que está haciendo la DNCD. El carro vino, se le atravesó adelante y lo revisaron y no le encontraron nada, y ahora dicen que tenían droga los muchachos, pues yo mismo lo vi con mi propio ojo, lo vi cuando lo revisaron. Que investiguen bien eso, porque ellos no pueden estar poniendo droga a gente sin tenerla. No, 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 no. No, 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 no. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.